Hola, hola. Bueno, compañeras y compañeros, pedimos que saquen las fotos y que después se corran hacia sus lugares. Así damos comienzo a esta conferencia de prensa, esto ha sido convocado como conferencia de prensa y por Fernando Etechi y Luis de Lía, pero la característica que tiene es que aquellos sectores solidarios que han querido brindar su apoyo y solidaridad a los compañeros y también ayudar a describir un poco el marco político que nos rodea tanto en Argentina como en Latinoamérica. Todos ustedes saben que Lula ha sido citado a declarar, no sabemos si está detenido o no. Lo que está pasando en Venezuela con Maduro, bueno, toda esta ofensiva de la derecha neoliberal conservadora a nivel continental ha obligado a que cada vez que hagamos un encuentro de estas características nos comprometamos todos con nuestros ideales a trabajar por la unidad de nuestro sector y a defender esto que los pueblos están reclamando o por lo menos nos estamos comenzando a organizar para defendernos de esta ofensiva. Con la compañera vamos a leer los nombres de todas las organizaciones que se han solidarizado. Si falta alguna a nombrar, acérquense acá que la vamos a nombrar. Si no lo nombramos, no es por negarnos a hacerlo, sino porque no estuvieron invictos. Bueno, contamos con la presencia del Diputado Provincial, de la Diputada Provincial, de la Diputada Provincial, de la Diputada Provincial, Amicatorevez, de la Diputada Provincial, de la Diputada Provincial, de la Diputada Provincial, del Encuentro Nacional y Popular Latinoamericano de las Autoridades de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata Cote Rocha, diputado provincial y la diputada nacional Cotina González contamos también con la presencia de la diputada nacional Luana Bolmovich con la corriente política de la diputada de agosto los compañeros también de la Ciudad Latinoamericana y Bacicada TV el compañero Adolfo Basta de Ciudad la diputada provincial Carina González los compañeros de la CQD de Alíba Perón los compañeros de movimientos de antirracción contamos también con la presencia de Milín de los Cientuelidades mayor carección también nos puede estar presente Fabián Gutiérrez, director de Honorable Camuna de Victoria Ensenada y el Bloque de Concejales de Frente para la Victoria Ensenada también. Contamos con la presencia del doctor Daniel Jodobia, que es Presidente del Consejo Nacional de Política Indígena. La Presidente Nacional de la Ciudad de Ciencias, en particular, el saludo de Tito Aragón. Contamos con la presencia del doctor Abarca, que estamos libres, ángeles, que la conca también de Polinesia, que empurra y que es responsable. Me va a estar dando unas tradiciones, está Matías Salduendo, secretario de Derechos Humanos de UCE, y secretario de la CTEA, y a la Tierra del Derecho. Y además, obviamente, mi tarea acá no es hacer de locutor, sino también apoyar solidariamente a los compañeros, para los que no me conocen, Néstor Pifones, que estamos transmitiendo para Radio Revenga también, en forma de... Bueno, compañeras y compañeros, hay medios, la idea es que cuatro o cinco compañeros que ya están coordinados, expresen su saludo, su adhesión, su solidaridad, y después hablamos a una ronda de preguntas a los periodistas, que ahí Eche y Delía responderán, y después vemos cómo seguimos, pero para respetar la convocatoria, la conferencia de prensa. ¿Quién empieza? Periodistas, estamos para acá para repudiar este intento de involucrar con el deceso del fiscal Nisman a los compañeros Fernando y Luis, dos dirigentes sociales, dos compañeros militantes, pero lo decían recién los compañeros que nos antecedían en la palabra. Esto que más allá es el intento burdo de una operación payasesta y que traspasa los límites de una película de ciencia infección por lo fantasiosa, tiene que ver con algo mucho más importante y trascendental que solamente lo que estamos sufriendo en la Argentina, sino a nivel regional. Lo vemos con los intentos de desestabilización de las guarimbas y de la derecha venezolana y el intento de la institución permanente para el compañero Maduro. Lo acabamos o nos acabamos de noticiar recién o hace horas con lo que está sucediendo con el compañero Lula, a quien acosan constantemente y fue buscado por las fuerzas policiales para declarar. Y obviamente esta operación se monta en ese contexto regional, pero en la Argentina. Sabemos lo que está pasando por estos días en solamente 70 días de gestión del presidente Mauricio Macri. Y esto también tiene que ver con cortinas de humo y de adormecer a nuestra sociedad. Somos los trabajadores víctimas constantes de agresiones y de represiones. Sucedió en Cresta Roja, sucedió en La Plata y nos sucedió a los trabajadores bancarios hace muy poco cuando marchábamos hacia el Congreso Nacional para pedir por algunas cuestiones del sector. Así que acá estamos los compañeros de la Cámpora para respaldar a Fernando, para respaldar a Luis, sabiendo también que intenta denodadamente y haciendo esfuerzos e involucrar también de alguna manera a nuestra compañera y conductora Cristina Fernández de Kirchner. Y llamamos con mucha seriedad y atención a la sociedad para que despierte. El encierro de la compañera Milagro Sala fue el primer ensayo de laboratorio y el primer mensaje para los dirigentes sociales, para los militantes políticos y los dirigentes sindicales que están dispuestos a dar la vida por el pueblo y a no dejar que los proyectos liberales copen Latinoamérica y particularmente copen la Argentina. Eso es lo que está sucediendo en los días de hoy cuando el gobierno de Mauricio Macri no tiene otra cosa que ofrecerle a la sociedad después de 12 años de políticas públicas e inclusivas que no solamente han generado una movilidad ascendente sino que han generado una movilidad o algo ascendente en lo que tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestra formación política y con el interés de formar parte de un proyecto político y de salir a defenderlo. Todo eso tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina y en la Latinoamérica de hoy. Acá estamos compañeros para dar la pelea que tengamos que dar. Muchas gracias. Para los periodistas, por si no lo conocen, como no se presentó el compañero Miguel Pune de la Cámpora, diputado provincial. Vamos a darle la palabra a una compañera, vamos haciendo un hombre y una mujer, Vicky. Vicky Montenegro. Bueno, buen día compañeros y compañeras. Obviamente me sumo a las palabras del compañero, estamos acá. En principio con nuestra responsabilidad militante, pero también con la conciencia que hemos construido juntos en estos 12 años. No vamos a permitir que con bombas de humo escuta lo que realmente quiere hacer este gobierno desde el primer día que asumió la Argentina. Sabemos que ahora persiguen a los compañeros, pero el objetivo es nuestra presidenta, el objetivo es que el pueblo vuelva a casa, que nunca jamás podamos continuar con esta conciencia que hemos construido juntos, con esta posibilidad de que nuestros chicos estén en la escuela, estén en la universidad, con esto que vimos, que construyó la compañera milagros de la dignidad para el pueblo de Cujuy, que ese pueblo sepa que no nació para ser esclavos, que no nos digan que somos un país pobre y que tenemos que resignarnos y que estos 12 años en realidad fueron un sueño. Nosotros, si bien es cierto que esa militar ya nos permitió vivir mejor, vivir dignamente, vivir con lo que nos merecíamos los argentinos, sabemos que estamos a días de que se cumplan 40 años de la dictadura más trágica de nuestro país y lamentablemente y no por casualidad, porque no existen las casualidades, el 24 de marzo el presidente de los Estados Unidos va a estar en la Argentina, invitado también por el presidente de la nación. Creo que es muy importante que el conjunto de los argentinos, los que nos acompañaron ese 49%, pero el resto entienda que en realidad la iglesia está tratando la historia. Dependemos de cada uno de nosotros para defender las conquistas y para que no, a través de estas bombas de humo, escontan que lo que van a hacer es endeudar al país, que lo que quieren hacer es ir por la presidenta y por Cristina para que nunca más el pueblo encuentre en un representante la posibilidad de elegir a alguien que realmente lo haga feliz. Pudimos construir cosas hermosas en estos 12 años, no nos vamos a dar por vencidos, no pensamos resignar ninguna de todas las conquistas, no pensamos dejar de acompañar a nuestros compañeros que están luchando permanentemente, convencidos de que se construye desde las bases y que los argentinos tenemos todo para seguir adelante. Nos toca resistir, pero con inteligencia, nos toca comunicar permanentemente, aunque parezca mentira, tenemos que a veces explicar las obviedades. Parece que cuando uno escucha algunos medios de comunicación que Cristina era presidenta mientras llevaron adelante los atentados de la AMIA. Parece que hay que explicar a la gente lo que hizo, que bueno, nos toca eso compañeros, explicar las obviedades, defender fuertemente a quienes lucharon y siguen luchando y vamos a seguir luchando por las conquistas de nuestros pueblos y además entenderlos en un sentido mucho más amplio. Lo dijo la presidenta, no vienen por ellas, vienen por nosotros. Así que compañeros, con mucha fuerza, sin perder, lo decimos siempre, sin perder la alegría, por favor, porque eso es lo que nos hace diferentes a ellos. Acompañando fuertemente a nuestros compañeros y teniendo plena conciencia de cuál es el objetivo que se esconde detrás de estas maniobras del Partido en Puebla. Tenemos más presencias y adicción. Sí, acaba de llegar José Ruz Campagnoli, legislador de Nuevo Encuentro, a los saludamos. y por la topar a Alejandro de Arman y Lina. También hay unas adiciones, CICU, Federación de Prensa de Colombia en los Pueblos, Fase Popular, Red Social de la Patria Grande, Federación de Prensa en los Pueblos y Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carmen. Le damos la palabra ahora a un histórico del movimiento y de las luchas sindicales al nono frondísimo. Bueno, compañeros, compañeros, en nombre de la CTA, de los trabajadores y de los presarios de la solidaridad, Fernando y de Luis, nosotros no creemos que sean cosas digamos, anormales o abruptas, nosotros creemos que es un plan. Es un plan. En la Argentina, en la Argentina fue Milagros Salas. Y ahora quieren encauzar, perseguir a nuestros compañeros. Pero bien se decía acá, el imperialismo no descansa y los grupos oligárquicos tampoco. Por eso pasa lo que pasa en Venezuela, la detención de Luna, el asesinato de la compañera Cáceres. Digo, en esto me parece que si bien el enemigo grande pisa fuerte, nosotros hemos protagonizado el 24 de febrero una gran movilización en defensa del trabajo y de los programas de inclusión, porque estamos pagando esta política de los neoliberales y de Macri para despedir trabajadores, tanto en el Estado como en las empresas privadas. Pero hay una respuesta. Y esa respuesta es la lucha popular. Eso es lo que nos tiene que alentar a nosotros. En primer lugar, porque ellos no creían que iba a haber una reacción tan rápida. Ellos creen que, como decía Rodolfo Walsh, piensan que siempre tenemos que empezar de nuevo, que no tenemos historia, que no tenemos mártires, que no hemos luchado. No, no es así. Por eso nosotros estamos esperanzados en la resistencia. Estamos muy esperanzados. En este momento los compañeros metalúrgicos de Zárate están yendo a aclachar a Macri y en Toyota. Nosotros venimos ahora de Industria y Comercio porque nos han despedido 300 compañeros, todo lo que tenían que ver con Precios Cuidados, etcétera, etcétera. Y mil del Plan Conectar ahora están dando compañeros ahí en el Palacio Pisurno. Entonces, frente a esta maniobra, frente a esta persecución de compañeros tan queridos, nosotros le decimos a Macri que no va a pasar, que acá no se rinde nadie, que los trabajadores que son el motor de la historia, el motor de la transformación, vamos a adaptarnos no solo de enfrentar a este gobierno de la patria que está entregando la patria frente a los buitres, los protocolos de represión y todo lo que ustedes saben y no lo quiero hacer largo, pero sí como trabajadores decimos que tenemos que dotarnos de programas para aglutinar al conjunto del pueblo. Muchos de nosotros soñamos con construir un globo amarillo para que se vaya antes. nosotros estamos dispuestos a pelear en esa dirección y además tenemos que recuperar los programas de Huerta Grande, La Fata, Secretarios Argentinos y la Universidad de la Secretaría porque los trabajadores son los trabajadores los que encabezan siempre la lucha de la resistencia. Estamos cerca del 24 de marzo de los compañeros como Agustín Tosco, el compañero Jorge de Pascuales, el compañero Quique Juárez, el compañero Alfredo Fernanese, todos esos compañeros y nuestros 30.000 compañeros seguramente desde alguna estrella nos están dirigiendo compañeros, no aflojen, hay que pelear, hay que ser solidario, hay que cuidar a los compañeros y seguir peleando por esa patria justa, libre y soberana que nació en la revolución y conclusa del 17 de octubre de 1945. Gracias, compañeros. Compañeros, para los periodistas que llegaron más tarde, faltan tres oradores que están apuntando la solidaridad de muchas más organizaciones, después que terminen se van a hacer las preguntas a Luis y a Esteche, así que les comunico esto para que sepan y no se vayan. Le damos la palabra ahora a Karina Nazábal, diputada provincial. Muy buenos días a todos y a todas, muy breve, porque la actividad de los compañeros siempre es muy intensa y seguramente todos quieren escuchar a Luisa Fernando, pero me parece que el momento es clave y es gráfico, vienen porque se han luchado, no vienen por cualquiera, vienen por los que en los 90 han sido un ícono de la resistencia al neoliberalismo. Entonces me parece que llamarnos a la solidaridad siempre, tenemos que recomponer los entramados de solidaridad del campo popular. Lo que nos viene pasando hace más de dos años en este país tiene que ver porque nos hemos cedido de alguna manera y en esto tenemos que hacernos un mea culpa porque si no siempre la culpa está del otro lado. Hemos cedido a veces a pequeñas musculidades donde nosotros mismos nos hemos operado, nosotros mismos nos hemos señalado y entonces hoy permitimos que otros nos operen y nos señalen. Entonces, si esto sirve para algo, además de venir a acompañar acá a los compañeros y por supuesto atraerle toda la solidaridad y la fuerza y la vocación de lucha y de acompañamiento de los compañeros y las compañeras de la NUS pero también de muchísimas compañeras con las que nos vemos en infinitas mesas de violencia de género y derechos de las mujeres que estamos bastante acostumbradas las mujeres al anonimato y a la persecución y al señalamiento por cuestiones menores reclamarnos como nos reclamamos en cada uno de esos encuentros las mujeres en solidaridad solo nos puede salvar la solidaridad así como dijo el compañero y como dijo Chávez acá no se rinde nadie a luchar y bueno con ustedes Luis Fernando todo el campo que es rural Lorencia le dio un par de adhesiones más compañeros siguen llegando adhesiones contamos con la presencia también de muchos peronistas que están allá arriba del escenario y también está la presidenta de la facultad de periodismo de la Universidad de La Plata de la Universidad de La Plata de la Universidad de La Plata empezaron con milagro quieren criminalizar la protesta pero además quieren tributarle a ese falso premio Nobel de la Paz que va a llegar acá a la Argentina con esa garra de buitre y el campo nacional y popular más que nunca tenemos que estar unidos organizados y solidarios unidos somos fuertes organizados somos invencibles compañeros así que por eso aquí estamos con Luis Juan Fernando muchas gracias Walter Abanda diputado provincial muchas gracias compañeros muy brevemente transmitirles hacer mía primero las palabras muy claras de Miguelito de Carina compañeros de bancada transmitirles el cariño el afecto la solidaridad para Fernando para Luis y para nuestra compañera del bloque Alicia Sánchez pedirles que estemos con los ojos bien abiertos y con las orejas bien atentas porque aquí el 10 de diciembre y esto no es producto de la casualidad esto que estamos viviendo no es producto de la casualidad aquí el 10 de diciembre se comenzó con la instauración de un nuevo modelo que ya los primeros pasos lo muestran claramente apertura de importaciones de evaluación tarifazo eléctrico y de gas en los próximos días tienen un claro objetivo un libre mercado que necesita entre paréntesis o entre comillas bajar los costos y esos costos son los costos laborales por lo que vienen es por un modelo que requiere y que necesita un 15 o 20% de desocupación para bajar los costos y para eso hay que endemonizar al campo popular para eso hay que batallar con la herramienta que tiene que es la comunicación endemonizar el campo popular endemonizar a cada uno de nuestros líderes populares por eso no es casualidad Milagro Salas Fernando Esteche Luis de Lía Máximo Kirchner Cristina Kirchner y todos y cada uno de los que tengamos olor a kirchnerismo no nos equivoquemos no nos confundamos por eso hoy más que nunca como decía Néstor tomado de la mano codo a codo caminando la salameda de la patria no ya para construir un proyecto político sino para defenderlo ese proyecto político con el que envió su vida muchas gracias conmigo bueno para terminar esta primera parte le damos la palabra ahora a Alejandro Coco Garfagnini de la Tupac bueno la verdad es que como como estigmatizaron a Milagro y a nuestro movimiento ahora lo están haciendo con con Luis con Fernando lo van a seguir haciendo con otros movimientos porque esto es un plan sistemático del gobierno macrista con un sector de la justicia con un sector de los medios de comunicación vemos lo que está pasando en este momento con Lula sabemos lo que va a pasar acá en Argentina así que nos van a encontrar juntos unidos nuestra solidaridad nuestro compromiso con Fernando con Luis vamos a estar siempre juntos junto a ustedes la construcción de unidad que dimos al poco tiempo de asumir el gobierno de Macri la vamos a sostener y esa construcción de unidad va a ser la que nos permita salir de toda esta situación desgraciada para nuestro pueblo así que nuevamente nuestra solidaridad nuestro compromiso que vamos a estar siempre juntos ustedes y muchas gracias gracias a las organizaciones vamos a abrir una ronda de preguntas les pido mucho respeto para los periodistas que se han acercado si no nos llegan a gustar las preguntas como las hacen respetemos esto es una conferencia de prensa así que bueno los medios o los periodistas que estén además porque como miembro del gremio de prensa quiero decirles los periodistas no son los responsables de los dueños de los medios así que respetemos a los compañeros que se acercaron a esta conferencia Hola Sebastián Salgado de Isma TV ahora Luis para Fernando quería primero una lectura que me dan a ustedes en relación a la presencia de Cristo en la República Argentina y también me gustaría que nos den su punto de vista en relación a la situación política actual y la injerencia externa en nuestro país bueno lo dijo el diputado Miguel Funes de la Cámpora hay un contexto latinoamericano de avance en las derechas más autoritarias y recalcitrantes en este momento hay un pedido de destitución de Nicolás Maduro en el Parlamento Venezolano en este momento está la policía brasileña la policía federal no sabemos bien en carácter de qué pero en un fenomenal operativo que está siendo transmitido en todo el continente en San Pablo en el ABC paulista en la casa de Lula y en el día de ayer tuvimos la novedad el señor espioso viejo operador de la CIA y el Mozar en Argentina se descuelga con declaraciones interminables que arrojan nuevas hipótesis en el caso como por ejemplo la de culparnos del asesinato a Fernando y a mí el propio abogado de de Tiuso dice que no tiene ningún argumento para decir eso la escena del crimen ha sido trabajada por peritos y técnicos de todos los caracteres han venido expertos de los mejores que tiene el país y no hay absolutamente nada que vincule ni a Fernando ni a mí ni a ningún compañero nuestro en esto pero como acá lo judicial poco importa y esto se parece cada vez más a un esquema de represión de baja intensidad el nono frontis y recordará el plan con índez no este no no o lo que te tocaron vivir a a compañeros trabajadores que no antecedieron en la vida este es un plan de baja intensidad lo judicial no importa los medios oligopólicos proligárquicos proimperiales la justicia macrista y fundamentalmente macri con el apoyo de sus nuevos aliados internacionales como él acabó de definir en el parlamento hace pocas horas que son que son Estados Unidos Gran Bretaña Israel la OTAN bueno han decidido en cancelar a muchos deligentes y los jurídicos no importan él tomó la decisión de poner presa a Cristina Fernández de Kirchner se piensa a sí mismo como el gran comisario del continente que viene a ordenar el patio trasero es una especie de virrey de derechas que quiere mostrar ante Obama y ante los líderes de Occidente que él tiene autoridad y maneja pero no la autoridad que viene del pueblo tiene la autoridad corporativa la autoridad que viene de los grupos de poder por eso Fernando y yo no somos nada acá que somos dos dirigentes barriales que hasta casi hacemos el grotesco Fernando no ve bien yo tengo problemas de peso mal podríamos estar haciendo nada en términos militares nos falta entrenamiento pero digo eso no importa yo hace meses que vengo percibiendo esto y quiero leerles poquitos renglones que salieron en Clarín que desnuda lo que estos tipos están pensando y van a hacer algo que escribe Julio Blanc en su editorial de hoy al respecto si ustedes me permiten en las líneas menores de los alcanzados por el caso Nisman habría que anotar al grupo quebracho siempre sospechado de estar penetrado cuando no directamente teledirigido por los servicios de inteligencia y al gerarca piquetero Luis de Lía antisemita y pro y danino un personaje que hostiliza a la familia Nisman por el caso AMIA desde el lejano tiempo en que el fiscal estaba casado con la jueza Sandra Arroyo Salgado y ambos convivían en un departamento del barrio de Palermo a donde de Lía organizó escraches y marchas ni Fernando ni yo jamás fuimos a la casa de Lía pero esto no es solo una noticia falsa no es solamente una mentira es el anuncio de que han decidido avanzar en la demonización y en el proyecto probablemente más allá de todo Fernando y yo estemos presos estos pocos días pero no somos el centro de la cuestión el centro es Cristina van por ella van por ella se olvida que a Cristina por donde de Kirchner el 9 de diciembre la despidió un millón de personas con Paluena en alto diciendo volveremos se olvida que afuera hay un pueblo donde donde el ajuste el endeudamiento donde la represión el hambre el desempleo la baja en la calidad de vida popular la reducción de todos los parámetros económicos y de desarrollo humano no tienen cabida acá acá hubo un argentinazo compañero el 19 y 20 de diciembre del 2001 y no lo hizo ningún dirigente lo hizo el pueblo en la calle el pueblo fue el que hizo como decía el general Perón tronar el encarmiento como suele serlo en paz en tranquilidad con sus bebés en los carritos pero salieron millones a decir basta por eso no nos preocupa esto agradecemos de verdad con el corazón a todos los compañeros que venimos quizás después de nosotros vengan algunos de ustedes pienso en los compañeros de la Cámpora pienso en los compañeros de la CTA detrás nuestro van a venir otros el plan no cierra sin represión sin cárcel sin persecución no cierra pero hay que decirle somos gente de paz gente trabajadora no creemos en la violencia como salida y estamos convencidos como también decía Perón el pueblo es como el agua tarde o temprano encuentra sus causas en la historia y no hay tirano que lo detenga ¡Gracias! Sí, quería preguntarle tanto a Teche como a de Nia a Castor primero si ustedes hablaron con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al decir en la afirmación que usted acaba de hacer recién no van por Cristina a lo mejor tuvieron algún diálogo y realmente piensan en esa posibilidad y segundo con respecto a los trascendidos de la declaración del señor Estiuso donde lo relaciona a ustedes si piensan que este es un plan de este gobierno o algo por el estilo como se ha dado a entender ¿qué se estaría utilizando a Estiuso? ¿el gobierno estaría utilizando a Estiuso para involucrarlos a ustedes? ¿o qué relación ustedes ven en Estiuso y todo lo que está pasando donde ustedes ahora están en el tapete de todas estas declaraciones estas informaciones más que nada porque la declaración de Estiuso todavía realmente de tantas horas oficialmente no se ha conocido ¿qué tal? bueno buenas tardes compañeros agradecerle a todos los compañeros su acompañamiento su solidaridad a todos ustedes mis compañeros mis amigos a los medios de comunicación que se han acercado también y respecto la primera parte de la pregunta en mi caso es no nunca 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 hablé no tendría inconveniente pero no no tengo esa esa posibilidad aunque coincida la caracterización que hizo que hizo Luis respecto a la segunda parte que es más aplicativa de una reflexión de qué es lo que está pasando yo creo que no contundentemente digo esto no es una maniobra del gobierno nacional esto sí es una maniobra que involucra a altos personajes del gobierno nacional Patricia Burrich Laura Alonso Lilita Carrió que son una fracción digo el gobierno nacional tiene por un lado una vertiente que quiere tener un proyecto de largo alcance de dominación de la depredación a través del consenso que son los amarillos los Macri los Macri los Pro Puro y después tiene estos brutos estos brutos estas brutos brutos en el sentido cesariano de aquel que pensó que matando matando a un senador resolvía la cuestión de la dominación y provocó todo lo contrario yo creo que quien pueda creer esta formulación de este uso que creo que es un obrero de otros poderes creo que todos estos personajes tienen otros patrones no son empleados de Macri tienen otros patrones que bien señalaba Luis que tienen que ver con la CIA que está probado como Nisman que era parte de la misma banda tenían otros patrones reportaban a la embajada norteamericana probado no estamos haciendo especulaciones como este uso estamos diciendo cosas que están materialmente probadas entonces si me preguntaran a mí yo digo la primera impresión después de las 5 de la mañana de no leer Clarín porque es el diario que último llego pero me empezaron a llamar temprano de gran desconcierto la primera ocurrencia la primera reflexión fue esto solo lo pueden creer los fascinados fascinados en términos de la psicología aquellos que necesitan una respuesta no la verdad simplemente una respuesta para sosegar su inquietud verdad mentira no importa una respuesta solo lo van a creer los fascinados eso fue la primera reflexión después la segunda reflexión es ¿qué está buscando este uso con esto? bueno claramente si nos ponen la lupa a Luis y a mí o a diputados nacionales o a la presidenta o a la presidenta o a la presidenta o a la presidenta no le están poniendo la lupa evidente necesaria que a todas luces uno se preguntaría un ex fiscal que le contaba primero a la embajada norteamericana lo que iba a hacer y le preguntaba si podía o no hacerlo que andaba en un auto de la CIA que se lo prestaba la CIA que aparece muerto con un arma que se le apretó un servicio de inteligencia que la llamaron 35 veces a la noche tres diputados de la nación y él llamó desesperadamente 45 veces a este hombre que hoy dice que fuimos nosotros ¿por qué no investigan ahí? ¿cómo a nadie se le ocurre investigar a Lago Morcino? claro nos van a investigar a nosotros y encontrarán y construirán la verdad mediática que no va a tener que ver con la verdad histórica pero no investigan y en todo caso los que han matado a Nisman si es que lo mataron son los demás meluco son obreros son peones no son los titireteros como Laurita Alonso Patricia Burrich y su jefa digo Laura Alonso probadamente es empleada de Paul Singer el tipo que nos tiene apretado de las bolas hoy mismo y hoy estamos discutiendo un caso policial y no estamos discutiendo la entrega nacional que están haciendo en el Congreso entre los macristas y los traidores entonces entonces la reflexión que me parece que todos que todos tenemos que hacer que es esto que vimos estos dos últimos días vino este hombre que viene y pretende acusar dice esto lo hicieron los extraterrestres viene este hombre aprieta a la fiscal Fein cualquiera que haya hecho una denuncia policial alguna vez o que haya tenido que hacer algún asiento judicial sabe que no hay papel que se firme sin leerlo pero no porque no a mi me ha pasado que ustedes saben que yo sé lo que es la cárcel y sé lo que son los procesos posjudiciales me lo sé de memoria aunque uno a veces es Aragán porque yo nunca lo quiero leer porque mienten dicen cualquier pelotudez te obliga el empleado judicial ¿alguien cree que Estiuso va a firmar un papel sin leer? ¿alguien cree que esa señora Fein va a animarse a plantear una falsedad ideológica en un documento público nada menos que la declaración de Estiuso? ¿alguien le puede dar credibilidad a eso? la aprieto a Fein ¿alguien cree que Palmagini qué le pasó a Palmagini después de estar trece horas con Estiuso? se contradijo todo lo que había dicho hasta antes de ayer después de trece horas con Estiuso se declaró incompetente nadie se pregunta qué pasó acá y después a la noche después a la noche que ninguno de nosotros sabemos quién es Estiuso ninguno de nosotros conocemos la voz de Estiuso ninguno de nosotros sabe si esa llamada telefónica en la tele era Estiuso ahora ¿qué pasa? que llama un tipo que dice que es Estiuso y nos aprieta a todos porque no lo apretó a Moreno Ocampo no lo operó a Moreno Ocampo nos mandó una señal a todos nos operó a todos mañana llama a cualquiera de ustedes en cualquier piso televisivo a cualquier periodista y le dice sí, los hombres que yo te pasé ¿te acordás? y le creen a Estiuso y le creen a Estiuso Estiuso que está haciendo ahora lo mismo que ya hizo con AMIA porque en esto hay que ser clarito contundente porque además la muerte no santifica la muerte no santifica Nisman Beraja Menem Korat Estiuso son los que produjeron el encubrimiento del AMIA por eso nunca sabemos qué va a pasar qué pasó en el AMIA nunca vamos a saber está en manos de ellos y lo mismo compañeros y lo mismo y evidentemente está sucediendo ahora Estiuso está tirando la pelota afuera nos involucra a nosotros por ahí tenemos que recorrer este destino que plantea Luis pero está encubriendo está produciendo una operación de alto impacto de encubrimiento ahora el que le cree Estiuso no es un imbécil es un cínico hijo de puta hay que elegir se le crea el pueblo o se le crece el pueblo 35 años 35 años 35 años haciendo operaciones de inteligencia espiándonos persiguiéndonos y ahora le creen ahora le creen ¿por qué le creen? Santoro señores hay que decir con nombre y apellido ¿de dónde saca Santoro vectorizado por Clarín estas apreciaciones de Blanc? ¿qué son estos personajes? ¿son periodistas o son operadores? seguramente a Santoro o a Blanc o a Lilita Carrió confesos amigos de Estiuso nunca nadie los va a acusar de nada nunca nadie les va a preguntar de qué viven nunca nadie les va a mirar la billetera abultada que tienen por escribir en un diario ¿cómo Santoro llegó a saber que había dicho Estiuso? ¿por qué labura con él? porque en un laburo de pinza nos crucificaron primero a los medios mezclaron todo y aportaron al encubrimiento o sea todo es parte de esta operación y es parte de esta banda así que sin más insisto con esto un fiscal con un auto de la CIA un tipo como Pacha que primero que nadie sin que la policía sin que sus custodios ni sin que la mamá de Nisman supiera que Nisman estaba muerto ya había dicho ya había dicho dos horas antes de que Nisman estuviera muerto ya había dicho que estaba muerto y ahora está en el Estado de Israel Coronel entonces sobre esto y en concreto la pregunta yo creo que hay un sector que sí está operando esto y que como ante la pregunta que hacían los compañeros de Hispán TV esto tiene que ver no pensemos solamente en el impacto doméstico hay un impacto de carácter internacional la visita de Obama esto atenta contra el acuerdo 5 más 1 de no proliferación nuclear en el mundo que han hecho Estados Unidos encabezado las cinco potencias principales con Irán esto viene a boicotear esto esto lo expresan los sectores de la guerra lo decía el diputado César Gustavo Vélez que además denunció porque este desesperado apriete que hace este uso a todos nosotros tiene que ver con el acorralamiento que tiene porque ya está claro el tipo que antes era que nadie conocía ahora pasa a hacer llamados por la televisión para apretarnos a todos y con qué tiene que ver esto con la desesperación con la desesperación ya está claro quién es ya está claro que es un delincuente ya está claro que se financió y se hizo multimillonario con los fondos reservados de trabajos de inteligencia en los argentinos entonces acá compañeros yo insisto con esto hay opciones tiene que ver con creerle a semejante personaje o creernos a nosotros y está mi hija con esto termino está mi hija por ahí mi hija mayor que ustedes saben lo que es tener que cargar con esto muchos años de cana tenemos encima de cárcel de estigmas de anatemas de mentiras que se construyeron sobre nosotros eventualmente sobre Luis sobre mí sobre Milagro sobre la cámpora sobre los sindicatos sobre distintas organizaciones ahí andamos a pesar de la injuria de que este que es el medio más leído en la Argentina de que tienen todo el discurso circulante como quieren ahí andamos a pesar de la injuria que tenemos encima de que estos tipos se permitieron crucificarnos ahí andamos hija con la frente en alta la mirada al frente y entre los nuestros que los nuestros los creen a nosotros y seguimos con las preguntas de los periodistas bajo todo lo que tenemos que decir pero también, repetémoslo, como trabajadores. La compañera que habló era de Canal 9, alguien me preguntaba. José de Tene. Sí, tú dices dos cosas. Tenía que preguntar que usted fue un funcionario del gobierno anterior. ¿Qué conoce de la relación del kirchnerismo con Estruzzo, que fue 11 años y medio jefe de operaciones de la CINE durante 12 años y medio apuntó la gestión kirchnerista? Estruzzo está en el Estado argentino desde el año 1972. Es una frase que me suena similar a otra que dije en otro momento en mi historia política. Estruzzo también es una pistola en la cabeza de la democracia y la libertad del pueblo argentino. Habría que ver cuál es el momento oportuno. También en política, la política está ligada íntimamente a la correlación de fuerzas. Nuestro amado Néstor Kirchner, amado Néstor Kirchner, accedió al poder con el 22% de los votos, había perdido la elección, con una correlación de fuerzas escasísima, consideró que antes de limpiar Estruzzo tenía otras tareas. Ordenar la economía, devolver el trabajo, volver a recuperar esos 185.000 fábricas y esos 8 millones de puestos de trabajo que nos habían robado. Ahora fue el kirchnerismo, el único gobierno de todos los gobiernos de la democracia, que con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, tuvo el tremendo coraje político de cortar la cabeza de la víbora, esta víbora Estruzzo, que hacía que la inteligencia del Estado argentino estuviera en manos de la CIA y el Mossad. Me parece que es un gesto deslumbrante de Cristina que lo hizo cuando consideró que tenía la correlación de fuerzas para poder hacerlo. Así que, más vale tarde que nunca, y yo creo que no es algo que se sacó de encima el kirchnerismo, se sacó de encima la democracia de los argentinos, la institución y la república se sacaron este tipo nefasto, malo sería que Macri, en vez de consolidar el camino abierto por Cristina de tener una inteligencia eficaz, independiente, al servicio de la resolución de los grandes temas, malo sería que Macri volviera con viejas prácticas y volviera a darle a Estruzzo el lugar que había perdido, creíamos que para siempre, en la democracia de los argentinos. Gracias. América de la Justicia. En ese momento, en el nombre de Fabra Consuelo, en América de la Justicia, quería referirme a este punto puntual, justamente, ¿no? Lo que decías, hay dos versiones, una es la que vos decís y es respetable, otra es justamente la que declaró el propio Estruzzo, que es que justamente sale en los sectados de la SIDE Estruzzo, Estruzzo, porque había desobedecido la orden de no investigar más la pista iraní. Y con respecto a esto, ustedes, y los escuchamos, aparecen en escuchas, justamente, que vienen a ser, justamente, la carga de prueba de misma, en relación a la causa de presunto descubrimiento, ¿no? en relación a Irán. ¿Qué valor tienen realmente esas escuchas? ¿Cuántas hay? Porque escuchamos algunas, dicen que hay muchas horas más, quería saber cómo van ustedes finalmente a defenderse de lo que evidentemente va a ser aceptado por la justicia. Bueno, primero, dejémonos que lo acepten. Ya os digo, porque hoy por hoy, hay, si no me equivoco, 12 jueces de la Nación, entre jueces federales y Cámara de Apelación, que desestimaron por completo esta denuncia, además, notorios juristas argentinos, como el doctor Zafarón y otros, dijeron que eso era un mamarracho que no tenía ningún tipo de sustento jurídico. Ahora, habría que tener la audacia de discutir algunas cosas, que yo quiero decirla porque en la Argentina existe la prerrogativa constitucional de la presunción de inocencia. Acá hay muchos abogados en esta sala, inclusive compartiendo este escenario, y saben esto, es así, en la causa AMIA no hay condenados, lamentablemente lo digo, porque si hay algo que se merece las víctimas y los familiares de la AMIA en memoria, verdad y justicia. Y como dice Fernando, todo el pueblo argentino nos merecemos, ahora no la tenemos, no la tenemos por deficiencia judicial y demás, pero hay que hacer una lectura de esto, hay que hacer una lectura de esto. A ver, al no haber condenados en la causa, ¿qué tráfico de influencia estamos hablando? Si todos tenemos derecho a formular, el periodista Jorge Lanatta escribió un libro con Joey Goldman que él dice en ese libro que no fue elán, que fue Siria. Y yo puedo decir que Lanatta hace tráfico de influencia, ¿verdad? De ninguna manera. Hay otros que han escrito libros en otra dirección. Levinas le apunta al Líbano. Yo me presenté como a mi cuscuría del tribunal y presenté un escrito de 40 hojas después de haber viajado 4 veces a Irán de qué impresiones teníamos y qué hipótesis era la nuestra que estaba más ligada a aquellos que asesinaron por ejemplo a Rabí uno de los firmantes del acuerdo de paz de Candelby porque evidentemente había gente que no quería la paz en Israel. Entonces, todo es posible. Todas las hipótesis son posibles. Lo que pasa es que acá estamos en un problema político y no me quiero extender en la respuesta pero creo que te la mereces porque merecemos hablar de esto. Hablar. En un momento Irán formó parte de un operativo de demonización del poder hegemónico en el mundo. Cuando en 1954 el presidente Mossadegh un presidente laico que estatiza el petróleo iraní es derrocado por Estados Unidos y Gran Bretaña que imponen las dictaduras de los ya Pac-Leví que están hasta el 11 de febrero de 1979 lo hacen para quedarse con el monopolio y la explotación del petróleo. La revolución dinámica rompe esta realidad. Tenemos 30 años de conflicto. Les recomiendo ver una película de Hollywood Argo que es una película bastante cercana a lo que vivió Irán en esos 30 años y finalmente hoy Occidente Occidente el G5 más 1 se junta con Irán acuerdan una serie de cosas que tienen que ver con el control para la paz de su programa nuclear pero que tiene que ver también con destrabar el embargo en favor de Irán en los bancos norteamericanos europeos por 140 mil millones de dólares entonces bueno te da claro que Irán no era un estado terrorista sino era parte de un operativo de demonización porque claro Estados Unidos a lo largo de 100 años y te digo desde la primera invasión a Cuba para acá te ha utilizado siempre la misma metodología antes de ir a una concienda militar demonizaban aislaban a ese enemigo militarmente y después lo agredían bueno yo creo que el expediente AMIA y todo esto que nos tocó vivir los últimos 25 años está contaminado de política internacional que no tiene nada que ver con la memoria de la verdad y la justicia tenemos que saber a ver lo que dice Fernando porque hay tantas razones en saber por qué hicieron la conexión local porque si supiéramos eso seguramente estaríamos sabiendo quiénes fueron los responsables de semejante tragedia entonces creo que estos estos tiempos nos tienen que llevar a lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando presentó el memorándum de entendimiento en la asamblea legislativa hace tres años que es necesitamos la verdad pero no la verdad de un de un expediente judicial lleno de pescado podrido la verdad histórica la verdad que dignifica la verdad que hace justicia la verdad que consolida la memoria esa verdad que no nos devuelve a los muertos pero que de alguna manera ayuda desde por lo menos los cristianos lo creemos así a una a una perspectiva de resignación esto es lo mismo que cuando desaparecían los compañeros y no podían encontrar el cuerpo era una cosa terrible para los compañeros hoy que haya muerto decenas de argentinos y no sepamos quién fue es terrible tenemos tres o cuatro preguntas más cadena 3 tenan y dos con menos para Luis y para Fernando Fernando Morales de cadena 3 Luis si siguen este tipo de acusaciones o denuncias hacia su persona y de Fernando ¿tienen miedo de ir preso? Fernando Morales ¿tienen miedo de ir preso? después llegan de esto no podría contestar por los miedos de Luis pero yo soy el tipo que tiene miedo de todo tengo miedo a los golpes tengo miedo a la prisión tengo miedo a todo lo que me agrede mi julia yo sí tengo miedo de ir preso claramente tengo miedo de ir preso sé que vivimos en un país que tiene se está somando a un nivel de fragilidad institucional donde la verdad es judicial se construye con mentiras fui víctima tuve un año preso en penal por una una acusación de participar en una marcha en la que no había estado que todos ustedes saben que andan por la calle y sabían que no había estado un año preso entonces claro que tengo miedo de ir preso no soy un gallito cocorito que se la banca y que no sé qué carajo pero claro que afrontaré el destino que me toque como dirigente político con el compromiso que tengo con mis compañeros con toda la dignidad que esa fuerza esa potencia de la esto que decíamos antes la certeza la certeza de que lo único que ha animado a cada uno de nuestros actos es la búsqueda de la justicia la búsqueda de la caricia a los nuestros sobre lo anterior si yo desafío hagan escuchen todas las escuchas que quieran mías todas deben tener cuatro años escúchenlas todas van a encontrar opiniones políticas van a encontrar seguramente alguna vez mangueando plata para micros para llegar a una marcha ¿qué problema? hay un problema bueno sí sepan que no contamos con guita de empresarios ni de Irán ni de Estados Unidos ni de ningún lado y no nos avergüenza decir que a veces pedimos guita para que nos hagan el aguante para poder tardar a la gente en una marcha van a encontrar eso y van a encontrar valoraciones políticas del mismo tipo que puedo hacer acá que hago en mis clases acá hay algunos de alumnos o exalumnos míos o que hago a través de las formas que puedo yo expresarme públicamente así que no tengo ningún temor y creo no lo van a encontrar al cuervo en esas escuchas tráiganme una donde hable el cuervo en esas escuchas tráiganme una donde hable Cristina Kirchner en esas escuchas y tráiganme una donde hable Héctor Timerman en esas escuchas sin embargo con llamados entre Luis Yusuf Jalil y yo acusaron nada menos que a la Presidente en ejercicio el Canciller en ejercicio y un Diputado de la Nación entonces insisto con lo que decía antes el que quiera creer en un sentido no hay manera están fascinados son fanáticos quieren después quieren una verdad que es la verdad ficticia que ellos se construyen pero que no es la verdad histórica a ver tiene razón Fernando cuando dice del miedo ¿no? yo vengo a mí me formaron locura para la liberación Busante Monte venimos de esa escuela donde el miedo es un tema de debate y de reflexión permanente fijate el jefe nuestro una frase permanente que usaba era no teman no teman tranquilo a mí me pasó un episodio muy fuerte este año en mi vida personal la de mi familia con Alicia Luisito que está acá también mi hijo me tuvieron que operar del corazón y además el médico me dijo acá está el doctor Rayín que es cirujano no me dijo estás ahí de la muerte súbita o te operás o te morís y uno en la vida yo sentí que le estaba mirando a la muerte a los ojos ¿no? entonces cuando a uno le hacen esto cuando a uno le hacen esto la vida y la cabeza de uno cambia el otro día un vecino cuando cortamos la ruta 3 en favor de la libertad de milagro me dice Luis hace 40 grados de calor te vas a quedar muriendo acá boludo acá a tu casa y yo le dije mirá he tomado una decisión si me tengo que morir que sea acá en la ruta y no es para la tribuna no es para la tribuna es es algo que le decimos a Macri porque ellos también saben que los compañeros que ya nos vamos poniendo mayores estamos todos menos mal que están los pibes pero digo los que nos vamos poniendo grandes todos tenemos cuita y cosas y la verdad preferimos morir peleando y yo siempre soy acá está Carlitos Sánchez querido amigo y compañero de toda la vida que quiero contar algo no lo digo para que lo aplaudan a Carlitos pero para que nos conozcamos más los periodistas ahí en medio de los 90 cuando toda la matanza estaba pintada con los carteles de Menos de Duarte ¿no? yo iba y les decía a los compañeros bueno llegará el día que estos tipos no estén más en estas paredes que construyaban un gobierno nuestro que un loco y ellos me miraban y me decían Luz está absolutamente en pedo ¿no? una vez gracias a Néstor Kirchner ese lo nombro y se me hace un nudo en la garganta me tocó trabajar tres días mano a mano con Fidel Castro personaje quizás el último mito que tiene la humanidad vivo digamos ¿no? tipo impresionante y me pasó lo mismo escucha eran las dos de la mañana y le digo al comandante Fidel Castro hay una cosa que se la tengo que decir en un recredito de esos que nos tomábamos con un rico café cubano que a mí me rompe la cabeza de usted que es cuando ustedes llegan con el grama a la alegría del pío le matan de 100 guerrilleros quedan 15 13 y usted dice ese día aquí ha empezado la revolución cubana cuando no había ninguna razón porque el poder de Batista y del imperialismo norteamericano y de la mafia era terrible Fidel con 80 compañeros muertos con un puñadito vivo con un argentinazo como el Che Guevara que el Che también dijo como Carlitos Sánchez Fidel es tan pedo ¿no? hay que leer la historia de Gampini impresionante bueno eso es lo que tenemos que tener en este momento de la historia ahí está ahí al frente ahí está ahí está la oligarquía ahí está el sionismo que es una versión nueva del imperialismo o Paul Singer que es ¿eh? o esos que sabotean los acuerdos mundiales porque Obama es bravo pero pobre de nosotros no se gana el loco este rubio Donald Trump ¿te imaginás Donald Trump en Estados Unidos y Macri en la Argentina? pobre de nosotros ¿no? por eso por eso compañeros hay que tener la de Fidel la alegría la de Néstor el día que asumió yo me acuerdo yo de una frase con una foto dándole un abrazo y diciéndome loco yo voy a cambiar todo esto y cuando él dijo no vengo a dejar mis convicciones colgadas en el alambrado de la puerta y lo hizo loco entonces que sepan Macri porque yo no voy a culpar a ningún sargento ni a ningún coronel nada pasa abajo si el jefe no quiere así que para mí es Macri todo lo que haga lo demás me importa nada bueno a ese tipo hay que decirle que la felicidad el recuerdo de la felicidad está a la vuelta de la esquina pero no en nosotros que no podemos morir mañana que ya somos viejos no millones de pibes millones de argentinos de trabajadores que no están dispuestos a volver a la barbarie de los noventa ¿me entienden? entonces muchachos todo es lucha pero también todo es esperanza todo es vida y todo yo tengo una certeza ¿no? nosotros salimos a pintar en todos lados por ahí anda Alejandro Olguín a pintar en todos lados luche y vuelve luche y vuelve mi papá no me quiero extender pero yo era un pibito así chiquito en la matanza y mi viejo era un obrero un zanjero de sesgua y a la noche se juntaba con los compañeros porque no había ni paracal entonces lo hacían con carbonilla y ellos pintaban Carolina luche y vuelve eran los únicos que pintaban los compañeros bueno hoy hay que salir a pintar en todos lados luche y vuelve y cuando los veamos a ellos no hay que putearlo ni nada ni faltarle respeto simplemente decirle lo que le rompe soberanamente las pelotas volveremos carajo volveremos lo que ocurrió es que un testimonio sin pruebas pero con interpretaciones puso a referentes sociales a la tormenta veo que acá hay una expresión de toda la heterogeneidad que compone el millonarismo y pregunto si esta expresión se va a traducir en términos políticos en algún tienen objetivos algún desafío a cumplir respecto a lo que pasó quieren interpelar les interesa interpelar a la sociedad que se siente confundido con todas estas cuestiones con lo que no entiende la causa cuando empiezan a estar más de los diarios se termina de entender qué es lo que pasa en esta causa está desprenderada no nosotros creemos y venimos charlando con los compañeros que están acá presentes y con algunos más que no pudieron estar presentes hoy pero que se solidarizan con los compañeros lo que comenzó con lo de Milagro Sala hace ya más de un mes y pico tiene que ver con la persecución de las organizaciones populares y los militantes sociales y políticos que le dieron junto al proyecto nacional estos 12 años dignidad a nuestro pueblo los más postergados nos parece que esto es parte de lo mismo la figura de Luis y de Fernando encarna tanto como lo de Milagro y muchos compañeros que los sindicatos de Ate de la CTA el otro día con los bancarios estuvimos con Miguel con Funes que también es parte del sector de los trabajadores bancarios queriendo llegar hasta el Congreso y fuimos reprimidos por la Policía Federal y por la Gendarmería de una forma más que llamativa y al frente de esto estaba el sindicato de la bancaria creemos que hay una 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 decisión este del gobierno de avanzar sobre sobre los sobre las organizaciones y sobre los luchadores principalmente de la experiencia acumulada antes del 2003 antes del 2003 y de lo que fuimos durante estos 12 años y por eso es muy importante que podamos mantener la unidad en la lucha frente a un gobierno que quiera avanzar este en las conquistas y en los derechos de estos de estos años es importante esa unidad pero también es importante poder ampliar y amplificar hacia la sociedad este estas cuestiones donde nos quieren meter que tiene que ver con marginalizarnos este y que no se entienda bien qué sucede si Milagro es buena o es mala si Fernando y Luis son unos como decía Luis si son unos locos que que están haciendo cosas raras o si son militantes y luchadores populares y determinado diputado es más bueno porque dice que va a ser una posición responsable este y seria ante el macrismo entonces están los diputados buenos los diputados malos los que no quieren poner palos en la rueda y los que queremos poner palos en la rueda y otras cosas este de una división del campo popular este donde estigmatice algunos en un principio y después en el mediano plazo a otros este entonces nos parece que es muy importante poder mantener esta unidad este poder mantener la unidad en la calle también digo lo que fue la carpa en la plaza de mayo este los cortes pero es muy importante también que podamos salir este a explicar a nuestro pueblo que es lo que sucede y clarificar para que para que esto no no quede en la nada y que en una discusión entre algunos algunos que seríamos locos y otros que serían los que tienen la verdad la verdad revelada me parece que eso es así una cosita cortita en cuanto a la respuesta de la compañera nosotros que vivimos en los 90 y estuvimos ahí entreverados en las calles para hacer una marcha federal cinco años de trabajoso de trabajosa construcción de unidad y en el momento de la marcha federal puteándonos todos entre todos pero encontrándole la vuelta cinco años para hacerles el paro a Macri el otro día cuatro o cinco llamadas de teléfono digo esto ellos ellos nos empujan a la unidad hay incluso hoy más niveles de unidad desborda el kirchnerismo ante tu pregunta desborda el kirchnerismo a la unidad va desde la izquierda responsable y nacional hasta hasta el último de los compañeros nacional y antinacional popular antiimperialista entonces digo es la bestialidad de la producción de su política nos han empujado formidablemente en una unidad que hoy tiene un muy alto muy alta mucho mayor calidad que aquella de los 90 y mucha más potencia entonces tarde o temprano en la medida que sepamos resolver porque digo esta operación también que busca cuando decimos la revancha contra Cristina que están buscando neutralizar la posibilidad de una articulación nacional popular antiimperialista que en la figura de Cristina se cristaliza así que yo saludo y la pregunta es no cuesta nada no cuesta nada ante estas agresiones que nos juntemos los compañeros cerramos entonces con dos preguntas que hacen dos preguntas y después ustedes dos responden y cerramos la conferencia de prensa la pregunta soy Matías Bustero en primera instancia me presento Matías Bustero para el semanario de nuestra propuesta y para la agencia Paco Grondo la pregunta es para ambos compañeros Luis o Fernando hasta el año pasado se tenía hasta el fin del año pasado se tenían todas las felices legales prácticamente comprobando que Nisman se había suicidado hoy mediante aseveraciones estrictamente mediáticas parece que Nisman se mató me gustaría que ustedes me cuenten que piensan que puede pasar a partir de lo que está sucediendo con el esclarecimiento del atentado a la AMIA y también el atentado a la embajada que sucedieron hasta allá más de 20 y pico de años la otra última pregunta me presento Juan Carlos Romero de la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos recientemente constituida en Tabana es el bautismo de fuego de la Federación en la Argentina todos los procesos populares están bajo ataque en el gobierno fuera del gobierno tres los dirigentes populares están bajo ataque mediático judicial político y por otro lado los sectores imperiales que apoyan esos ataques abren procesos de negociación o procesos de paz como la apertura de relaciones con Cuba o el apoyo o este apoyo al proceso de paz en Colombia ¿cómo evalúan este doble estándar o esta estrategia en cada caso? trato de ser breve la primera pregunta yo no sé no me cabe duda que Nisman que el martirio de Nisman es el capítulo 2 de toda esta maniobra que estamos viviendo hoy yo nunca no sé si se suicidó si lo indujeron al suicidio si lo mataron sería de una arrogancia intelectual y un nivel de especulación absolutamente irresponsable sostener algo yo no tengo ni idea qué pasó con este hombre no me cabe duda que su muerte es consecuencia clara de la denuncia que le hicieron hacer y después preguntabas eras en torno de si pensás que cómo puedo repercutir al respecto del agradecimiento no, ah y después lo otro yo lo dije al principio en la medida que Estiuso sea la fuente de la verdad no tenemos manera no vamos a saber nunca qué pasó en AMIA no vamos a saber nunca qué pasó en la embajada y no vamos a saber nunca qué pasó con Nisman en la medida en que no nos animemos que los argentinos no sacudamos todo ese edificio que está muy lejos de la verdad histórica que es el Poder Judicial Argentino hay que construir comisiones investigadoras absolutamente autónomas independientes de los poderes o fíjate que pusimos lo dijo Luis pusimos la investigación en mano del poner la gallina en mano del zorro lo que hemos hecho esa unidad especial se puso en manos de una banda de encubridores y ahora están haciendo otro capítulo de esa situación así que yo no tengo expectativas en torno de eso y respecto a la pregunta que saludo saludo a los compañeros de la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos es una iniciativa bien interesante de comunicación popular y de tratar de construir un discurso informativo desde otro palo yo creo que en el mundo justamente esta maniobra es una batalla de esa disputa que hay en el mundo están aquellos que pretenden depredar digo de los que dominan el mundo que pretenden la depredación y el saqueo en esta etapa final del desarrollo imperial a partir del caos y de la guerra que están asociados al complejo militar industrial que son estos personajes como Donald Trump que tiene sus correlatos nacionales y están aquellos que no quiere decir que sean más buenos o que sean menos digo no dejan de ser perversas cualquiera pero están aquellos que involucrados en el 5,1 en el acuerdo en la pacificación de Colombia en los acuerdos con Cuba en los permisos que se dan en Siria con Rusia y con Rusia en Ucrania pero que piensan en la depredación y el saqueo imperial a través de sistemas sustentables que esto lo expresa Obama esa batalla esta causa esta causa este hombre este uso diciendo las barbaridades que dice está tirando tiros en esa batalla a favor de los del caos y de la guerra esas son las dos reflexiones en torno a las preguntas de alguien bueno yo le les quiero agradecer esta posibilidad porque medio como es la última pregunta aprovecho este a todos mis compañeros todos los que son compañeros cuando digo compañeros no digo a los de mi obra digo a todos los compañeros los que están acá los que no están acá todos los tipos que son millones del campo del pueblo y que son solidarios le quiero a mi familia eh este que se banca cada cosa terrible conmigo a Luisito a Alicia que se banca de verdad cosa dura hay que ser hijo de Delía este o al revés este la esposa de Delía pobre digo porque no no han sido fáciles no esto todos estos años no han sido no han sido fáciles hace 32 años que no son fáciles este yo creo que este uso es un operador de lo peor de lo peor del sistema internacional es un empleado por Singa es un buitre es un sector que articula con lo peor de la derecha republicana de la inteligencia republicana porque comentamos que los gringos también tienen sus debates y su ¿no? así todo es preferible aunque uno no tiene expectativa que no gane Donald Trump ojalá que gane Bernie Sanders pero no va a ganar Bernie Sanders digo por decir una una opción pero digo este expresa lo peor eso es una porquería pero nosotros en estas tribunas tendríamos que hacer lo que no hace nadie que es intentar ilustrar a nuestro pueblo sobre alguna verdad de acá mirá lo que pone amigo de los iraníes me acusa de y que yo diga no no mancha venenosa pero andá a la mierda Julio Blanc ¿quién carajo soy? ¿no? vean vos sos amigo del imperialismo en la oligarquía del zionismo nada cada uno elige los amigos que quiere ¿no? a mí me contó el maestro Galazo uno de los grandes de la historia argentina gran escritor gran compañero que en su libro mira que tiene el libro sobre la vida de Perón que tiene dos tomos bueno Galazo cuenta las reuniones en las afueras de París compañero periodista entre el general Perón y el imán Khomeini y Khomeini ¿vieron esto de allí? y Khomeini aprende de Perón aprende de Perón a conducir el movimiento islámico con la cinta grabada que es lo que hacía el viejo con nosotros mandaba la cinta y todos escuchábamos al oráculo de Delfo ¿no? ¿está bien? bueno Khomeini hacía lo mismo a instancia de Perón se vieron dos veces yo sueño por ahí la voy a poner para acá pero blau sueño con poner una foto acá de Khomeini con Perón ¿me entendés? cagate vos y toda la catargua que nos quieren vean algo miren yo recomiendo yo recomendando una película de Hollywood vean algo muchachos vean algo que la verdad tiene bastante apego por el relato histórico es una muy buena película los persas son como los chinos tienen 7000 años atrás he escuchado al tipo a esto que escribe en la revista Noticias lo tengo guardado se llama James Nilsson algo así ese dijo escuchá Raji dijo que los persas eran árabes vos lo peor que le podés decir un persa es que es árabe no son árabes son persas y no son semitas son ários ¿me entendés? digo hay mucho burro mucho tipo que repite sin saber que no conoce nada con Fernando con el doctor Rajit hemos conocido esa cultura hemos caminado todo Medio Oriente hemos podido ver desde la centraña a ver compañeros periodistas yo estuve con el padre Farinello y estuve con el ingeniero Mario Cafiero rezando en las sinagogas judías de Terán ¿te gustó? ¿no? en las sinagogas judías de Terán yo le digo a mi amigo Sergio Burten que sueño algún día porque a mí me gustaría ir al muro de los lamentos antes de morir bueno cada uno ¿no? pero me gustaría ir con él y con muchos compañeros e ir a rezar a las sinagogas judías de Terán y hablar con los judíos iraníes como viven que les pasa con la minoría sorobastrista con la minoría católica siriana ortodoxa digo no nos dejemos embaucar miren yo siento que el reloj de Macri atrasa y atrasa mucho él está pensando como Donald Trump en un esquema de la guerra fría viejo hoy el G5 más 1 acordó con Irán muchas cosas a ver le están devolviendo a Irán Europa y Estados Unidos 140 mil millones de dólares muchachos está yendo la Merkel a hacer negocio a Terán está yendo los franceses a hacer negocio a Terán ¿por qué no podría ir la Argentina? ¿ustedes saben que en épocas del general Perón Irán era el segundo cliente de Argentina en Asia? ¿sabían eso? ¿sabían que a pesar de todos estos quilombos durante los últimos cuatro años viste como estoy a la llamada un digno alumno tuyo? ustedes saben que en los últimos tres, cuatro años ahora declinó un poquito pero las compras de Irán oxidaron los dos mil millones de dólares en la Argentina digo no lo puedo creer hay cosas entonces hay mucho burro repitiendo cosas que le dice el patrón bueno hay que ilustrar al pueblo el pueblo tiene que saber la verdad ¿no? y buscarla seguir buscándola yo no pongo la mano en el fuego por nadie y con esto termino no me quiero extender más pero tuve la posibilidad de preguntarle al canciller iraní al canciller Mutaki en épocas de Amadineyad preguntarle ¿fueron ustedes? ¿che? porque yo soy argentino y a mí me duele que más tenga argentino y el canciller me dijo vea Adelía nosotros tenemos una relación diplomática de 100 años con la Argentina pero le voy a contar algo en los años 80 cuando Jorge W. Bush nos impuso utilizando a Saddam Hussein la guerra con Irak la guerra que duró 6 años y murieron 200.000 iraníes nuestro principal proveedor de armas era la República Argentina gracias a don Raúl Ricardo Alfonsín esto no lo digo yo ya lo dijo el Chivo Rossi el día que se presentaron los testimonios en el Congreso de la Nación ¿me entienden? entonces hay que decir estas verdades hay que decir estas verdades cuando alguno lo dice en el móvil según Nisman el móvil del atentado a la AMIA era la no entrega de un reactor nuclear todo cuento Irán fue indemnizado por la Argentina en 16 millones de dólares por eso entonces todo cuento yo tengo una foto así como tres mamados con Farinero y Mario Cafiero abrazados a un cartel en lo que sería la avenida corriente de la ciudad de Buenos Aires en Terán que saben cómo se llama avenida argentina muchachos un orgullo así se me salía el corazón del pecho por eso dejemos de comprar pescado podrido habremos contemos clarezcamos demos información hay mucho que contar de esta cultura de esta cultura tan lejana bueno yo no quiero hacer cierre ni nada pero agradecerle a todos esta solidaridad hemos dado una señal hoy y como decían los compañeros milagro está presa muchos de nosotros vienen por muchos de nosotros y estos son tiempos que tenemos que sacar de adentro lo mejor que tenemos lo mejor que tenemos lo mejor de nuestra identidad no me quiero extender pero no me pute a Miguel pero quiero un recuerdito dejar que se lo digo a mis compañeros siempre yo era de los boludos que creía que el éxodo jujeño había sido uno no, no fue uno fueron más de 60 los éxodos jujeños recordando a Milagro y en honor de ese glorioso pueblo luchador ¿saben lo que era un éxodo? era bajar del norte al Tucumán envenenar el agua matar los animales quemar la agricultura quemar las casas no dejarle nada al enemigo para volverse a armar y volver a construir la frontera norte yo me pregunté muchas veces ¿qué tenían en el corazón esos argentinos que fundaron la patria y que hicieron el éxodo jujeño? eso tenemos que tener nosotros ahora por estas horas ¡viva la patria compañeros! compañeros y compañeras agradeciendo la participación de todos los sectores también les pido que invitamos un aplauso a los periodistas que cubrieron esta conferencia de prensa que se pelaron a escucharla no es habitual una conferencia tan larga así que muchas gracias a los trabajadores de prensa de los distintos medios que nos acompañan gracias